Durante 129 años, ESA, además de prestar un servicio de energía de calidad a todas las familias santandereanas, también le apuesta el conocimiento, el deporte y la cultura en nuestra región. Hoy destacamos el valor de estas expresiones y representaciones en la región, como el Festival Internacional del Piano, que también lleva el nombre de ESA. El Festival Internacional del Piano es un esfuerzo colectivo impulsado desde la UIS y apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia a través de su programa de concertación cultural, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y, por supuesto, ESA, quien tradicionalmente nos ha acompañado en este proceso y quienes, a pesar de la emergencia que mundialmente vivimos, está también con nosotros en esta edición. Conozca más de nuestro festival. En nuestra página seguimos tocando punto uis punto edu punto ceo. Mil gracias. Y ESA, feliz, feliz cumpleaños. Comprometida con el desarrollo regional, ESA seguirá apoyando espacios académicos, culturales y deportivos que permiten fomentar el talento y el esparcimiento en nuestro departamento, como el Festival Internacional del Piano y el patrocinio al equipo Alianza Petrolera, salas abiertas, entre otros. En ESA seguiremos apoyando la generación de conocimiento y el crecimiento de artistas y deportistas de nuestra región. ESA, energía que une.